Millones de personas en el mundo consumen café, una de las bebidas más ricas y con un sinnúmero de preparaciones. Cada taza de este producto implica una alternativa económica para los campesinos y productores. Colombia en especial exporta millones de sacos por muchas regiones del mundo, y parte de esa demanda sale de Urrao, donde se producen algunas de las mejores tazas del país. En Urrao tenemos aproximadamente 1.050 productores de café, dentro de los cuales tenemos unas 1.000 hectáreas de café sembradas. La densidad del café aquí en Urrao es aproximadamente 3.800, 4.000 árboles por hectárea, es decir, más o menos 4 millones de árboles, 3.800.000 aproximadamente. Kilos producidos en esa cantidad de árboles generalmente sería un cálculo de 0.5 por esa cantidad de árboles, eso nos daría aproximadamente 2 millones de kilos en el año. El café, aparte de una oportunidad económica, también se ha convertido en un estilo de vida. En una reunión, tertulia o negocio, incluso para adquirir mayor energía y rendir más en el trabajo o el estudio, siempre será inevitable contar con un tinto, como en la historia se ha sabido llamar. Para mí en lo económico significa mi sustento y el sustento de mi familia, el estudio de mi niña y el poder producir mejor, sí. O sea, para mí es el sustento de mi familia, que no tengo que salir a otra parte, desplazarme a otra parte, conseguirme mi sustento y no quede en mi misma casa y con mi café lo tengo. No, pues todo, 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 porque el cafecito le da a uno muchas cositas y entonces participando del café, pues bien, un café bueno, hombre, tenemos todo, sí, tenemos casi todo el sustento, porque casi de eso vivimos, del cafecito. Las cifras, digamos, no son precisas, pero son un rasgo de lo que se puede mover en el municipio. Con dos millones de kilos comercializados en el año, en un rado se pueden mover aproximadamente unos 200 mil millones de pesos en precios de los que hemos tenido en los últimos dos años, que han sido precios muy buenos, de entre 8 mil y 10 mil pesos el kilo. El consumo de café a nivel mundial se ha duplicado durante los últimos 20 años, pasando de 92 millones de sacos en 1990 a unos 162 millones de sacos estimados para el año 2019. Finlandia es uno de los países con mayor consumo por persona, unos 11.6 kilogramos al año. La Unión Europea, Estados Unidos y Japón lideran también el consumo en los continentes.